Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Einterese. En Einterese hoy nos vamos a la historia, nos vamos a hablar de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad, el Imperio Otomano. Y dentro de ese Imperio Otomano es su gran líder, Solimán el Magnífico. ¿Y por qué también vamos a hablar de él? Porque ahora mismo, en esta ciudad de Miami, en uno de nuestros canales de televisión, se está poniendo una novela sobre la vida de Solimán el Magnífico. Y hoy traemos aquí, ¿a quién? A nuestro gran historiador. A Henry Georgette, el cual nos va a decir, de acuerdo con sus grandes conocimientos y experiencias, la verdadera historia de este gran hombre. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme. Yo creo que lo primero, para que este público vaya entrando en idea de lo que vamos a hablar, ¿cómo surgió este gran Imperio Otomano? El Imperio Otomano ya era un imperio considerable cuando Solimán asciende al poder en el año 1520. Entonces la pregunta es válida, ¿dónde surge este imperio? ¿Quiénes son sus principales pobladores y líderes? El Imperio Otomano es formado por un grupo o por una tribu turca. Y si el señor director es tan amable de colocar la primera imagen que hemos traído para este programa, podemos ver en el mapa en el que aparece la región donde originalmente estaban estos turcos. Los turcos son un pueblo, son una comunidad etnolingüística del centro de Asia, que estaba dividido en muchas tribus y en distintas vertientes lingüísticas y regionales. Y ahí vemos en ese mapa, que en el centro del mapa vemos en un rectángulo que dice Oguz. Esa tribu, Oguz, eran una de esas tribus turcas que ustedes pueden ver ahí en el mapa, que está ubicado entre lo que es el Mar Caspio, a la izquierda, y el Mar de Aral, a la derecha. Esa región hoy en día está conformada por las antiguas repúblicas soviéticas de Kazajstán, Turkmenistán y Uzbekistán. Entonces, hacia la edad media, aproximadamente al año 800, al año 1000 de la era cristiana, esa tribu está ubicada en esa zona. Esa tribu posteriormente va a emigrar hacia lo que hoy es la región de Turquía. ¿Verdad? Y si el señor director es tan amable y nos pasa la siguiente imagen, ¿verdad? Ahí vemos lo que es la región de Turquía, ¿verdad? Ahí dice Anatolia en 1300. Anatolia es el centro de lo que es Turquía, ¿verdad? Y vemos ahí de distintos colores una variedad de pequeños reinos de distintos colores, ¿verdad? Ahí usted ve en el centro aproximadamente de la imagen, en un color algo así como naranja, dice Osman. Esa tribu que está ahí era una de esas tribus turcas que emigró y que se estableció en esa región de Anatolia luego de que el imperio bizantino, que aparece en rosado, ¿verdad? Hacia arriba y a la izquierda, fuera derrotado por otro grupo de turcos. Ahí también a la derecha en el mapa dice Seljuk Sultanate of Rum, el sultanado Seljusida de Rum. Esos turcos Seljusidas habían creado un vacío de poder al derrotar a los bizantinos y había permitido que se establecieran allí distintas tribus turcas. Entonces, donde dice Osman, es una de esas tribus turcas, eran al principio solamente 400 caballeros, 400 hombres a caballo, ¿verdad? Que se establecieron allí y crearon un pequeño reino. Todos esos reinos, bajo el amparo de los Seljusidas, ¿verdad? Fueron prosperando y le quitaron a los bizantinos lo que era su principal fuente de apoyo militar en el sentido y demográfico, que era precisamente Anatolia, lo que hoy en día es Turquía, ¿no? Y el nombre otomano, casualmente, viene de ahí, de Osman. Osman es el nombre del fundador de esa dinastía. Es como decir el imperio de los Habsburgo, en el caso de Austria. Es el imperio de una familia, o los imperios de los Borbones en Francia. Lo mismo, aquí es el imperio otomano, quiere decir el imperio de los sucesores o de la casa de Osman. A veces en español decimos el imperio Osmanlí, y a veces decimos el imperio otomano, porque seguimos la forma persa, utman, de referirse a Osman. Entonces, en ese momento, vemos que de un territorio muy pequeño, ahí, de Anatolia, fue creciendo hasta convertirse en ese imperio. Vemos la siguiente imagen, señor director. Si es tan amable. Ahí vemos la enorme expansión que tuvo el imperio otomano entre 1300, digamos, hasta su apogeo hacia finales del siglo XVII. Entonces, usted ve todas las zonas, salvo España, todas las zonas de color que van desde Argel y Argelia, pasando por el norte de África, siguiendo la costa del Mar Rojo, prolongándose por la península árabe, todo lo que es la región del Medio Oriente, hasta el borde con el imperio Zafaví. Todo ese territorio, y después hacia el norte, ubicando parte de Crimea y los Balcanes, casi hasta las puertas de Viena. Ese fue el imperio otomano en su apogeo. Entonces, era un imperio que estaba a caballo de tres continentes, África, Asia y Europa. Y durante el reinado de Solimán el Magnífico, se produjeron muchas de esas conquistas. Ahí no sé si se distingue, los televidentes pueden distinguir en la pantalla, pero el color, uno de esos colores, ocres, revela como lo que es Trípoli, Argel, Hungría, ¿verdad? Y Asia. Sí, y todas esas partes fueron ocupadas durante el reinado de Solimán el Magnífico. Entonces, el imperio otomano es un imperio, en su origen, un imperio turco, étnicamente y lingüísticamente, pero que llegó a conquistar tantos territorios que tenía en su soberanía, pues, tenía pueblos árabes, pueblos persas, pueblos europeos, griegos, húngaros, búlgaros, en fin. Era un imperio multinacional y multietnico, pero en su núcleo fundador, por supuesto, estaban los turcos otomanos, ¿verdad? Y, por supuesto, desde el punto de vista religioso, la dominante, la religión dominante era el Islam. Por eso, esa es la pregunta, pero vi que no había tocado el tema ese, o sea, ¿qué religión tenían todos esos pueblos dominados por Turquía, en ese momento? Los otomanos eran musulmanes de la corriente sunita, que es la corriente mayoritaria en el mundo islámico. Ustedes probablemente han oído hablar de sunitas y chiítas. Exacto. Dentro de los tres grupos étnicos de esa región, que son predominantemente musulmanes, tenemos árabes, turcos y persas, ¿verdad? Los persas son los actuales iraníes, los turcos, la actual Turquía, y los árabes son una cantidad de naciones que están en esa región. Bueno, todo eso, de esas tres etnias, solamente la etnia iraní es mayoritariamente chiíta. La mayoría de los árabes son sunitas, la mayoría de los turcos son sunitas. Entonces, el imperio otomano es un imperio sunita, mayoritariamente. Por supuesto, dentro de sus fronteras había chiítas, dentro de sus fronteras había judíos, dentro de sus fronteras había cristianos, tanto cristianos ortodoxos como católicos, dentro de las fronteras del imperio otomano, sobre todo en Europa. Dentro de todo esto, tenemos algo, y eso se habla mucho en estos momentos, de los famosos califas y sultán. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el sultán y califa? Este es el magnífico. ¿Qué cosa era, un sultán o un califa? Bueno, él era ambos. Buena pregunta. El sultán, tanto sultán como califa son palabras árabes en su origen, que lo usaban los turcos para referirse a los dignatarios y a los jefes de Estado. El sultán, podríamos traducirlo, es una palabra similar a rey. Es un título nobiliario, es un título de alto rango político y militar, pero es un título, digámoslo así, laico. Es un emperador. Puede significar mayordomo en el sentido político, cuando un mayordomo, no un sirviente, sino un mayordomo es alguien que está en la casa real y en ausencia del monarca, ¿verdad?, gobierna en su nombre. Eso es un mayordomo. O puede ser también sucesor, diputado, representante. Es un representante. Entonces, cuando muere Mahoma, ¿verdad?, viene un grupo de la autoridad religiosa dentro del mundo islámico, se sigue a través de los distintos califas. Los califas eran inicialmente electos. Entonces, era algo donde podríamos hablar de un principio de democracia dentro del mundo islámico. Pero vinculados todos a Mahoma. Por supuesto. Y, de hecho, en la tradición sunita y en la tradición chiita son un poquito diferentes. En la tradición sunita simplemente es alguien que es electo por la comunidad, mientras que en la tradición chiita tiene que ser un sucesor que sea de la familia de Mahoma originalmente. Entonces, ha habido califatos chiitas. Por ejemplo, hubo un califato llamado Fatimí en Egipto. Se llama Fatimí porque ellos se consideraban sucesores de Fátima, una de las hijas de Mahoma. Entonces, en los chiitas tiene el componente, tiene que ser descendiente de Mahoma. En el componente sunita no necesariamente era así. Entonces, el califa, que es un título, podríamos interpretarlo ya más en un sentido político como defensor de la fe. Es un título que lo usa un monarca que se ha convertido en el principal monarca de ese mundo desde el punto de vista religioso. Entonces, el sultán del imperio otomano era un califa y se llamaban califas porque se consideraban defensores del islam. Y, en el caso de Solimán y de sus sucesores, porque controlaban todos los grandes centros sagrados de su mundo. Controlaban Jerusalén, controlaban Bagdad, controlaban la Meca, controlaban Medina, en fin, controlaban todos esos grandes centros religiosos que son sagrados para los musulmanes. Y que también, por supuesto, en el caso de Jerusalén, tiene significado para judíos y cristianos. Pero lo que quiero decir es que Solimán podía decir, yo soy el califa porque yo protejo los santos lugares, los controlo. Entonces, yo soy el defensor de la fe musulmana. Y ahí está la diferencia entre sultán y califa. Bueno, entremos de lleno ahora. Solimán, el magnífico. Bueno, Solimán es el, digamos, si Osmán es el primero de los gobernantes otomanos, Solimán es el décimo sultán, ¿verdad? Y fue el que tuvo el reinado más largo. Él sube al poder en el año 1520, con tan solo 26 años de edad, y gobierna por 46 años. Entonces, es un reinado hasta 1566. Es un reinado muy largo y muy fructífero. Ese nombre, Solimán el magnífico, es un nombre que se le dio en Occidente. En el mundo otomano, él era conocido como Solimán I, Kanuni, que es una palabra árabe. Kanuni viene de Kanun y Kanun viene del griego Kanun, que es lo que nosotros sabemos son reglas o leyes. Entonces, él le decía Solimán Kanuni, Solimán el legislador. Porque fue, y yo creo que todos los grandes monarcas, si lo pensamos un poco, han sido legisladores. Entonces, tenemos a Justiniano, ¿verdad? Fue un legislador. Tenemos a Napoleón, ¿sí? Conquistó un gran imperio, pero también creó el código napoleónico. O bajo su reinado, pues, los legisladores crearon un código napoleónico. Entonces, Solimán se preocupó por ser un legislador y por establecer unas leyes. Más allá de la charía, ustedes seguramente han oído hablar de la charía, esa es la parte religiosa. Muy actualidad, bien diga. Muy actualidad. Pero ya lo que tenemos que hablar dentro del derecho penal, el derecho administrativo, el derecho tributario. Entonces, ahí ya entramos en otras esferas del derecho. Y ahí fue donde Solimán tuvo una gran labor. Entonces, Solimán es un hombre, por supuesto, de sangre real. ¿Verdad? Nace a finales de 1494. ¿Se acuerda de Maquiavelo? Pues, esas son las épocas de Maquiavelo. Pero nace en esa época en Trabizonda o Trabzón, que es una ciudad muy importante al norte de Turquía. ¿Verdad? De joven fue estudioso de la historia, fue un joven muy aplicado desde el punto de vista de los estudios. Tuvo una educación exquisita. Ya en su adolescencia, antes de ascender al sultanato, ya él había tenido posiciones administrativas en distintas ciudades. O sea, su padre lo había colocado en distintas ciudades como administrador. ¿Verdad? Cuando sube al poder en el año 1520, a los 26 años, entonces, él inicia muy rápidamente una serie de campañas militares brillantes. Y durante su reinado, efectivamente, el Imperio Otomano se expande en todas las direcciones. Se expande hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Se expande en el Mediterráneo, se expande en Europa, se expande en el norte de África. Se expande en el Medio Oriente, se expande hacia Irán. Entonces, está luchando contra todos los rivales de la fe, fueran cristianos, fueran musulmanes, judíos. Él está expandiéndose en todas las direcciones. Inicialmente, una de sus primeras campañas es contra la isla de Rodas, en el Mediterráneo Oriental. Que estaba ocupada por los caballeros de San Juan del Hospital, o sea, eran caballeros cruzados. Todavía quedaban esos restos de cruzados en el Mediterráneo. Y él asedia la isla de Rodas, lanza una fuerza de desembarco gigantesca. Él personalmente se pone al mando del ejército. Y finalmente, muy caballerescamente, logran una tregua. Los caballeros abandonan Rodas y se van a establecer en Malta, la isla de Malta, en el centro del Mediterráneo. Pero el hecho es que Solimanca conquista la isla de Rodas. Luego lanza sus conquistas hacia el sur, hacia la región de los Balcanes, e incluso el centro de Europa. Él, en una batalla muy decisiva de tierra, y podemos, si el señor director es tan amable, mostrar una imagen que trajimos aquí. Bueno, la primera, por supuesto. Este es un retrato, ni más ni menos, que de Soliman, hecho por el gran pintor italiano Tiziano. Ese gorro tan grande. Ese gorro tan grande es símbolo de su autoridad, ¿verdad? Y ahí podemos ver los rasgos físicos de Soliman. Este es un retrato hecho cuando él es joven. Se decía que tenía un cuello un poco largo en las descripciones que hemos leído de su vida. Una nariz aquilina, como puede ver, usaba un mostacho. En fin, unos ojos, una mirada muy penetrante. Ese es el Soliman en el apogeo de su reinado, tal como lo vio Tiziano. Entonces hemos tenido la fortuna de contar con un gran pintor que nos haya dejado esta imagen de Soliman el Magnífico. En la siguiente imagen podemos ver una de esas grandes batallas. Esto, por supuesto, pintado usando el estilo oriental, ¿verdad? Donde todavía no ha llegado la influencia del renacimiento europeo. Aquí, entonces, la perspectiva es quizá un poco primitiva comparada con lo... La forma de vestirse y todo. La forma de vestirse se ve allí, ¿no? Se ven los caballerías, se ven las armas de fuego. Esta es la batalla de Mohax. Este es una batalla que se desarrolla en la llanura húngara en el año 1526, donde él lucha contra el rey de Hungría, Juan II, donde lo derrota decisivamente. De hecho, el rey muere en batalla y ahí acaba, digamos, el poder húngaro en el centro de Europa. Y lo que permite a Soliman controlar toda esa región e incluso amenazar la ciudad de Viena por primera vez. En el año 1529, Soliman asedia la ciudad de Viena. No la toma por asalto, pero la asedia. De hecho, los musulmanes van a asediar a Viena dos o tres veces, ¿no? Posteriormente, unos años después, el mismo Soliman la va a asediar una segunda vez. E incluso ya en el año 1683, cuando yo ya usted podría pensar que el Imperio Tomano estaba en decadencia, vuelven a asediar Viena. Entonces, Soliman se expande por tierra europea hasta llegar al centro de Europa. Y prácticamente creando pánico entre el pueblo y los monarcas de la región. ¿Llegó a Rusia? No llegó a Rusia, a la Rusia como la entendemos hoy, pero la pregunta es buena. Acuérdese, si vemos el mapa anterior, que él ocupó la región de Crimea, que hoy en día, como usted sabe, es una región en disputa entre Ucrania y Rusia. De hecho, Rusia se anexó Crimea hace poco. Anexión que no ha sido reconocida por muchos países, por la mayoría de los países, pero que es un hecho. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí. Él ocupó territorio ruso, parte de Crimea, parte de Ucrania durante su reinado. Su expansión también, como señalé, no es solamente hacia Europa, pero principalmente en Europa se convirtió en un azote no solamente en tierra, sino en mar. Si vemos la siguiente imagen que le traje al señor director, aquí vemos una imagen de la batalla naval de Preveza, que es una batalla que se da en el Mediterráneo, en 1538, entre las fuerzas del Imperio Otomano, dirigidas por el famoso corsario Jairedín Barbarroja. Él era un corsario de la época, para algunos un pirata, para otros un corsario, pero luchaba bajo la bandera del Imperio Otomano. Los barcos que se usaban en aquella época en el Mediterráneo eran galeras, ¿verdad? Es decir, no eran barcos que navegaban principalmente a vela, sino que usaban una combinación de vela y remo. Ahí se ve claramente los remos. Donde el Imperio Otomano enfrenta a su flota a una alianza llamada la Santa Alianza, o la Santa Liga, mejor dicho, que aglutina a los estados pontificios, a España, a Venecia, a la República de Venecia, a Génova y a los caballeros de San Juan del hospital, que ahora estaban en Malta, dirigidos por un capitán mercenario italiano llamado Andrea Doria, que es también muy famoso. Sí, señor, ese barco que naufragó en el Mediterráneo hace décadas, es un homenaje a ese capitán Andrea Doria. Pues en esa batalla de Preveza, es una derrota decisiva para las fuerzas cristianas, y lo que le permite a Solimán no solo expandirse por el Mediterráneo Oriental, sino incluso por el Mediterráneo Central y Occidental. Y aquí creo que es bueno señalar que él no solamente fue defensor de la fe como otomano y como musulmán, sino que logró alianzas a veces con cristianos. Y eso, no sé si el señor director es tan amable, podemos poner la siguiente imagen. Aquí tenemos en pantalla al rey de Francia, Francisco I, que tenía que enfrentarse ni más ni menos que a Carlos V, el famoso Carlos V de Alemania, Carlos I de España, era el gran monarca cristiano de esa época de mediados del siglo XVI. O sea, mientras Solimán era el gran monarca musulmán de la época, Carlos V era el gran monarca cristiano y era rival del rey Francisco I de Francia. Veamos la última, siguiente y última imagen que traje hoy para ustedes, señor director. Este es Carlos V, ¿verdad? Aquí lo vemos, atuendo militar, ¿verdad? Con su armadura y a caballo, lanza en ristre, ¿verdad? Él era ese gran monarca de los... Carlos V y Carlos I de... Correcto, Carlos V de Alemania, Carlos V de Austria, pues. Carlos I de España. Él es el monarca que le toca enfrentarse a Solimán en Europa Central, ¿verdad? Y Francisco, que tenía esa gran rivalidad con Carlos, de hecho, tenía el temor de que Francia se viera avasallada, ¿no? Por un emperador que ocupaba territorios de España y ocupaba territorios en el centro de Europa. O sea, que Francia estaba como en un sándwich entre territorios hostiles, Francisco busca la alianza con Solimán y tan es así que logran la colaboración de Solimán para capturar ciudades que hoy en día consideramos francesas, como Niza, ¿no? Un puerto en el sur de Francia. Las galeras de Solimán utilizan Tolón, que es una gran base naval francesa en el Mediterráneo, como su cuartel general. O sea, ahí están las galeras otomanas en su cuartel general para atacar y colaborar con Francisco en la toma de esas ciudades. Entonces, es un imperio, ¿verdad?, que se establece en todo lo ancho del mar Mediterráneo. Al sur, la expansión se produce a lo largo de la costa de la península arábica y a lo largo de la costa de África hasta llegar al cuerno de África y abrirse hacia el océano Índico, lo que significa que Solimán va a rivalizar con las flotas portuguesas y holandesas que estaban tratando de abrirse hacia el comercio en el Índico, hacia las famosas especias de Oriente. Entonces, Solimán está en el centro del mundo universal que estaba en proceso de transición en aquel momento. Estaba enfrentándose con todas las potencias europeas en distintas regiones. Se está enfrentando en el centro de Europa, se está enfrentando en el Mediterráneo, se está enfrentando en el Índico. Dígame. Profesor, teniendo en cuenta... Es maravilloso, estoy para estar 10 horas aquí con el profesor hablando nada más que Solimán, pero teniendo en cuenta todo ese triunfo de él, y la envidia no existía en esa época, no tenía ningún rival Solimán. Por supuesto que tenía rivales, dentro y fuera, ¿verdad?, del imperio. Uno de los rivales, ya lo he señalado, es Carlos V, ¿verdad? Es su gran rival. Francisco era más bien un aliado, pero los otros grandes rivales eran, por supuesto, el Imperio Zafaví, el Imperio Persa, ¿verdad? Primero porque eran chiitas, ¿verdad? Es la otra vertiente del Islam. Eran rivales en el territorio persa, lo que hoy es Irán, ¿verdad? Y tuvieron innumerables campañas entre las dos potencias, el Imperio Zafaví y el Imperio Otomano. Solimán fue muy exitoso, logró capturar Bagdad, quitárselo a las Zafavíes, pero no logró aniquilar al Imperio Zafaví, no logró aniquilar a ese Imperio Persa. El Imperio Persa sobrevivió y continuó siendo una espina en el costado de Solimán. Un día hablaremos aquí del Imperio Persa. Sin duda alguna. Lo creo que va a ser bien interesante. Sería un tema muy interesante. ¿Cuál es la vigencia que tiene hoy la idea esta del califato que está hoy en Molar y en la actualidad? Bueno, la pregunta sería, ¿podría haber un califato hoy como lo hubo? Porque el califato de Otomano, ¿verdad? Se establece con la toma de Constantinopla, cuando un antepasado de Solimán conquista Constantinopla, que es una ciudad sagrada también, se considera que los otomanos se convierten en califas, los sultanes otomanos se convierten en califas. Ese califato continúa ininterrumpidamente hasta la disolución del imperio, que fue cuando el Imperio Otomano se desmorona y surge la República de Turquía bajo el otro gran... ¿Qué fecha fue más o menos? 1922, 1923. ¿Hasta 1922 duró toda esta historia del imperio? Correcto. El Imperio Otomano es uno de los imperios más duraderos de la historia de la humanidad. Un imperio que rivaliza con el Imperio Bizantino o con el Imperio Romano o con el Imperio Mongol o con el Imperio Mogol, que es otro imperio en la India. Entonces, es un imperio enorme en territorio, es un imperio duradero, es un imperio influyente. Por supuesto, ese es otro gran hombre de Turquía, que es Kemal Ataturk, que fue el padre de la Turquía moderna, el que estableció que Turquía iba a ser una república, que Turquía iba a ser un estado que se iba a modelar un poco siguiendo al occidente, siguiendo las costumbres de vestimenta, de hacer un alfabeto para el turco en vez de usar la grafía árabe, etc. Entonces, la idea de califato es, bueno, ¿hay alguna estructura política en el mundo islámico que pueda pretender representar a todo el islam mundial? No, no la hay. Primero, porque recuerda que ahora el islam está en África, en Asia, en Asia incluso hasta Indonesia, por cierto, la presencia de tribus entre todos ellos, ¿cómo pudiera llegarse a esa unidad que logró Solimán? Yo considero que... En un mundo como actual, con la tecnología, con las comunicaciones. Más de uno se ha llamado califa, y ha habido más de un califato, y de hecho, cuando yo señalé el califato Fatimí, ese califato chiquita, ese califato es un califato rival de otros califatos, pero no es un califato universal. Pensar que en estos momentos se pueda crear un califato, y menos las condiciones que se está tratando de crear a base del asesinato, el crimen, y todo lo habido por haber, es prácticamente imposible. Es imposible a mi modo de ver. No habrá nunca un califato, así como hoy en día, el Papa no representa a todos los cristianos. El Papa en Roma representa al mundo católico. Ha habido aproximaciones hacia las otras tendencias, ha habido aproximaciones hacia los ortodoxos, ha habido aproximaciones hacia los anglicanos, etcétera, etcétera. Pero pacíficamente. Pacíficamente, exacto. Y criminalmente, como se está tratando de hacer en estos momentos. Absolutamente, pero el caso es que un ortodoxo no se considera. ¿Queremos seguir? No podemos. El tiempo. Muchas gracias, profesor. Una vez más. Y hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes. Jesús. Jesús Angulo. Gracias, profesor. ¡Gracias! Gracias.